El departamento de policía de Sherwood pide ayuda de la comunidad para dar con el paradero de un ladrón que irrumpió en la cadena de comida rápida Sonic, localizada en la esquina de Sherwood Way y East Hill, donde una empleada fue asaltada a punta de pistola el 30 de abril aproximadamente a las 5.15 de la mañana. Se informó que el sospechoso era un hombre negro y medía alrededor de seis pies de altura. Llevaba una sudadera con capucha negra con NBA en letras blancas, pantalones negros y zapatos negros. Si tiene alguna información, comuníquese con el departamento de policía de Sherwood al 501-834-8799. El número de caso en referencia es el 2024-01-3812.